Y me grita al otro lado, a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Con las señores que se contratan en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pisa, la pisa Y yo le recuerdo Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando Y me grita al otro lado, a mi novia vi la puerta Y me grita al otro lado, la pisa Y me grita al otro lado, a mi novia vi la puerta Bueno, y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia Con las señores que se encontraban en un segundo piso me gritaban Señor, señor, una pisa, una pisa Y yo le recuerdo Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando La pisa, la pisa Ahí de vez en cuando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!